Taller Interactivo Prebásica Área de Desarrollo Personal y Social Relación con el Entorno Comunicación y Representación Competencias a Lograr Aprender y Amar su Cuerpo, Sus Sentidos y Órganos Reconoce las características del sexo expresando las semejanzas y diferencias Reconocer la importancia de una vida saludable Identifica las relaciones espaciales en relación a objetos y consigo mismo Desarrollar destrezas y habilidades para el aprestamiento a la lectoescritura Practicar normas de cortesía para la convivencia armónica en la familia y comunidad Valorar la importancia del agua para los seres vivos Contenido curriculares El cuerpo humano Los sentidos y sus órganos El vestuario Formas de expresión plástica Disposición espacial dentro-fuera Línea recta, horizontal-vertical Técnica no gráfica, el boleado Los alimentos Normas de cortesía El agua Materiales del taller Un espejo donde puedas ver todo tu cuerpo Papelillo o papel crepe Pegamento Una toalla de manos o tela Objetos de diferente tamaño y color Alimentos reales o de juguete ¡Hola niños y niñas! Padres, madres de familia, comunidad educativa Damos la bienvenida al taller interactivo que se llama una máquina perfecta El cuerpo humano Donde seguiremos aprendiendo y reforzando los conocimientos que su maestra está compartiendo con ustedes Además, nos divertiremos en cada una de las actividades en familia Soy Marta María Almendares López La maestra que compartió con ustedes el taller de la semana anterior ¿Lo recuerdan? Estoy feliz de volvernos a encontrar Y ustedes están contentos Vamos a iniciar el taller cantando con mucho entusiasmo la canción que se llama Mi Cuerpo Escuchen como lo canto Luego ustedes me acompañan ¿Les parece? En esta alegre mañana Vamos todos a bailar Pero hay que estar muy atentos ¡Shh! Cuidado con platicar Pongo la cabeza al centro Pongo la cabeza atrás Y doy la vuelta entera Y el joquipoque a bailar Pongo una mano al centro Pongo la otra atrás Y doy la vuelta entera Y el joquipoque a bailar En esta alegre mañana Vamos todos a bailar Pero hay que estar muy atentos ¡Shh! Cuidado con platicar Pongo un brazo al centro Pongo el otro atrás Y doy la vuelta entera Y el joquipoque a bailar Pongo un pie al centro Pongo el otro atrás Y doy la vuelta entera Y el joquipoque a bailar ¡Les gustó! Ahora que ya cantamos y bailamos ¿Qué les parece si conversamos de nuestro cuerpo? ¿Sí? ¡Muy bien! ¿Se recuerdan que les pedimos un espejo? ¡Sí! No importa el tamaño del espejo que tengan en casa Les invito a mirarse al espejo ¿Qué observan? En mi espejo yo observo Mi cabeza Mi pelo Mis ojos Mi nariz Mi boca Mis dientes Mi lengua Mis manos Los espejos nos permiten observarnos Cuando andamos bañados Los dientes cepillados O cuando andamos sucios ¿A quién cree que se parece? Ustedes pueden tocar las partes del cuerpo que voy a mencionar Toquemos la cabeza ¡Eso! ¡Muy bien! Toquen su cabello ¡Eso! ¿Cómo es su cabello? ¿Largo o corto? Las niñas usan el pelo largo Los niños por lo general lo usan corto Toquemos los brazos ¡Muy bien! Toquemos los pies ¡Muy bien! Toquemos las rodillas ¡Excelente! Les gustó la actividad A mí me gusta mirarme al espejo también Les invito a la mesa de trabajo Vamos a decorar la silueta de un niño o una niña Yo decidí decorar un niño Observen con atención Vamos a decorarla según tu sexo Van a necesitar pintura azul Para reforzar el color azul Y van a utilizar su dedo índice Para decorarlo con huellitas ¡Qué lindo! Todo nos quedó el trabajo Nuestro cuerpo Es el regalo más lindo Que Dios nos ha dado Somos únicos Por lo tanto Debemos cuidarlo Amarlo Respetarlo Y alimentarlo sanamente Comamos frutos De las que tenemos en casa Padres de familia Encargados o tutores Les recuerdo que los niños Los niños y niñas Desarrollarán diversas actividades Utilizando las partes de su cuerpo Como correr Saltar Colorear Cantar Escuchar Entre otras Por lo que es necesario Su acompañamiento Para lograr El desarrollo armónico corporal Seguimos aprendiendo Y divirtiéndonos Padre Madre de familia Y o tutor En esta etapa Es fundamental Estimular La motricidad fina En el niño y la niña ¿Cómo lo hacemos? Abrimos Y cerramos las manos Abrir Cerrar Abrir Cerrar Demos vuelta Demos vuelta Demos vuelta Uno, dos y tres Y ya Movemos los dedos Damos palmadas Es muy importante Que ustedes realicen Primero las actividades Y luego el niño Y la niña Deben repetirlo Respetando su ritmo De aprendizaje Hoy Vamos a reforzar La técnica del boleado Se va a necesitar Papel flexible Puede ser papel de colores Para hacerlo más divertido Recuerden los materiales Que solicitamos En el taller anterior ¿Los tenemos listos? Les invito a pasar A su mesa de trabajo ¡Vamos! Los materiales son Papel crepe Papelillo U otro papel suave Que tengan en su casa Y pegamento La técnica del boleado Requiere del uso De dos dedos El índice Y el pulgar Vamos a seguir Las instrucciones Del paso a paso Pongamos atención Vamos a tomar Un pedazo Del papelillo Color azul Estamos reforzando El color azul Y vamos A hacer tiras Primero Una vez que tengamos Las tiras Vamos a hacer Trozos Recordando Las técnicas Que hemos aprendido Anteriormente Una vez que tenga Trozos Voy a hacer Bolitas Y vamos a utilizar El dedo índice Y el dedo pulgar Vamos a hacer Muchas bolitas Y esta se llama La técnica del boleado Necesitamos hacerlo Con fuerza Para que la bolita Quede bien hecha Vamos a hacer eso Hasta que tengan Una muy buena cantidad De bolitas Pueden hacerlo Con ambas manos Si ustedes desean A que tengan Una cantidad Más o menos así Bien Están siguiendo El paso a paso Lo están haciendo Muy bien Luego Vamos a pegar Esas bolas O esas bolitas En La silueta Dentro del cabello Vamos a ver Cómo nos va a quedar Necesitaremos Un poco de pegamento Vamos a llenar Nuestro dedo índice Y vamos a poner Puntos Siempre de izquierda A derecha Limpias tu dedo Y luego pegamos Las bolitas Siempre lo hacemos De izquierda A derecha Y están fijándose Que las hicimos De color azul Estamos reforzando El color azul Y nos está quedando Ese cabello Hermoso ¡Qué hermoso trabajo! ¡Excelente! Hoy Pide a tus padres Que coloquen tu trabajo En tu lugar favorito En tu casa Aquí estamos de nuevo Continuamos con nuestro aprendizaje ¿Qué les parece Si miramos objetos Que tenemos en casa Y diferenciamos Tamaños Colores Formas O puestos Y hacemos comparaciones Aquí Tengo algunos objetos ¿De qué tamaños son? Muy bien La pelota es grande ¿Y el banano? Pequeño Muy bien ¿De qué color es el grande? ¡Excelente! Blanco Así es ¿Qué forma tiene? Redonda Redonda Muy bien ¿De qué color es el pequeño? ¡Excelente! Amarillo Y miren Tiene una forma alargada Muy bien Observemos otros objetos Y comentemos juntos ¿Qué es más grande? ¿La puerta de la casa? ¿O la ventana? Muy bien Así es La puerta Generalmente es más grande Que la ventana ¿Qué es más grande? ¿La mesa del comedor? ¿O la silla del comedor? ¡Véanlos bien! Correcto Es más grande la mesa Que la silla ¿Qué es más pequeño? ¿Un limón? ¿O una sandía? Muy bien Es correcto ¿Dónde están los árboles? ¿Dentro o fuera de la casa? ¿Dónde cae la lluvia? ¿Dentro o fuera de la casa? Mmm ¿Dónde está el sol? ¿Dentro o fuera de la casa? Sus respuestas son excelentes Después que termine este taller Ustedes pueden seguir afianzando Estos conceptos Grande y pequeño Dentro y fuera En otros objetos Y cosas que haya allí en su entorno Estamos por finalizar este taller Es seguro Que así como a mí Les va a gustar a ustedes también Les invito A que participemos todos De esta bonita actividad Conversaremos Sobre las normas de cortesía Estas son reglas Buenos modales Que se dan en la familia Y la comunidad Para la buena convivencia Entre los seres humanos Les invito a que practiquemos a diario Los saludos Y las palabras mágicas Di por favor Cuando quieras algo Di gracias Cuando te den algo Y de disculpas Cuando hayas ofendido ¿Qué les parece Si entonamos la canción Sobre las normas de cortesía? Vamos a cantar Di por favor Cuando quieras algo Di gracias Cuando te den algo Pide disculpas Cuando hayas ofendido Y un niño educado Siempre tú serás Di por favor Cuando quieras algo Di gracias Cuando te den algo Pide disculpas Cuando hayas ofendido Y un niño educado Siempre tú serás Muy bien Bravo Lo han hecho excelente Ahora Les invito a tomar Agua fresca ¡Qué rica! Observemos cómo es el agua ¿Tiene color? ¿Tiene sabor? ¿Tiene olor? No Muy bien El agua no tiene color No tiene sabor Y no tiene olor ¿Para qué nos sirve el agua? Muy bien El agua es muy útil Para todas las personas Animales Y también para las plantas ¿Cómo debemos cuidarla? Eso es No debemos arrojar basura A las fuentes de agua ¿Dónde encontramos agua? ¡Excelente! Ustedes saben mucho El agua está en los ríos Pozos Lagunas Lagos Lagos Y mares ¿Qué tipo de agua Encontramos? ¡Exacto! Tenemos agua dulce Y agua salada Les cuento que así como nosotros Tenemos un día de cumpleaños También el agua lo tiene Y es el día 22 de marzo El agua es un líquido Muy importante en la vida De los seres vivos Y para celebrarlo a lo grande Vamos a hacer una tarjeta mágica Para esto necesitamos Los siguientes materiales Una vela color blanco Una hoja de papel en blanco Y pintura de color azul Padres de familia Encargados y o tutores Acompañan sus niños o niñas En el desarrollo de esta actividad Usando la vela Dibuje la silueta De una gota de agua En la hoja de papel en blanco Remarcaremos una vez más Vamos a colocar en la palma De la mano del niño Pintura de color azul Para que la esparza Sobre toda la página de papel Donde esté el dibujo De la gota de agua Vamos a dejar secar Y vamos a descubrir El dibujo mágico Pongan atención Hay que colocar Mucha pintura Para que podamos Esparcir muy bien Lo intentamos Pueden observar Vamos a hacerlo En toda la hoja Ver qué cosa mágica Sucede Necesitan mucha pintura Y pueden Disolver un poco Con agua Para que la pintura No esté tan gruesa Pueden ir viendo El dibujo Que está saliendo ahí ¡Tenemos magia! ¡Guau! ¡Es una hermosa gota! Ahora vamos a pedir A tu padre O a tu madre Colocar la hoja De esta obra de arte Realizada por ti En un lugar visible De tu casa Donde la puedan admirar Y recuerden Que todo lo que realicemos Debemos respetar Las competencias Que van adquiriendo Los niños Padres Madres de familia Y tutores Responsables Niñas y niños Sigamos practicando Las medidas De bioseguridad Siempre que salgas De casa No olvides El uso De la mascarilla El distanciamiento El distanciamiento social Lavado de manos Frecuentemente El uso de gel antibacterial Etcétera ¡Qué bien la pasamos En este taller! Reforzamos los temas Que su maestra Está compartiendo Cada semana Padres de familia Encargados Hijo tutores Gracias por acompañar A los niños Y niñas En el desarrollo De estos talleres Se les invita A seguir la transmisión Durante todas las semanas Se les recuerda Que los materiales Para el próximo taller Son Hojas de papel O cuaderno Pinturas Lápiz Tijeras Crayolas Pegamento Sal Tal Arena o ceniza Un plato grande Material reciclado No olvides Te queremos estudiando Espera cada semana Un taller interactivo Para Prebásica De lunes a viernes A las 10 de la mañana Y 3 de la tarde Por STVE Telebásica 1